Digo porque Ángela, que es ese ángel que está por ahí, de celeste, está repartiendo unos numeritos que yo antes les di a ustedes. O sea, al final vamos a hacer un sorteo. Un par de libros de Dolly, un par de libros míos, y eventualmente quizás hasta un dibujo. ¿Qué les parece? ¿Gustaría? Bien, bien. Así que nos hemos encontrado Dolly. Yo le decía a Dolly, que más allá de ser una de mis autoras favoritas, es mi amiga, entonces tengo que ser muy cariñoso con ella. Le decía a Dolly, genial porque tenemos un público muy joven. Mirá, que joven el público. Exacto. Tenemos un lector pre-primeros lectores. Otra belleza ahí con su cuadernito que está haciendo notas, que me imagino va a escribir. Sí, ahí tenemos otros jóvenes también. Exacto. Es que los chicos nos pasan por encima. Y la idea un poco, yo de acompañar a Dolly en este momento, y de estar charlando con ustedes, es precisamente porque tienen delante de ustedes a dos personas que trabajan en el negocio del libro. Son particularmente los que se encargan de ser, por un lado, el texto, por un lado tener la idea, y por el otro de interpretar ese texto y esa idea, que es en mi caso. Si bien yo también escribo mi propio material. Yo le ofrecí varias veces ilustrar los materiales de él. Nunca me dejó. Nunca quiso, no entiendo por qué. Y me tomo mis precauciones. Por lo menos Dolly es muy conocida como una excelente escritora. Vamos, vamos. Le he visto grabatear y la verdad que sí, tenés futuro, Dolly. Así que para la próxima lo voy a hacer. Pero déjame que te ilustre algo yo. Algo vamos a hacer. Bueno, la idea es, de alguna manera, hacer una conversación con Dolly, precisamente porque hemos llegado a un punto, justo ahora en Dorrego, donde tenemos un proyecto en común, un libro. Dolly hace unos meses me ofreció, porque vas a sacar una colección nueva, que se llama... Algalope. Algalope. Son cuatro libros y uno de esos libros me lo ofreció a mí para ilustrarlo. Espero no repetirme. Este libro... Fíjense ustedes, están viendo. El estadio proto, proto, proto libro, digamos. Que son dos hojitas de papel. Disculpenme, estoy saliendo de un estado gripal y no, de prototoso. Por eso se van a tener que bancar que yo les hable nada más y ella ponga algún que otro bocadillo. Les pido disculpas. Bueno, el tema, Dolly, es que... No, voy a hablar yo. ¿Se te ocurrió algo? Sí. ¿Para vos? Sí, sí, sí. Y contame un poquito de qué se te ocurrió. No, lo primero que se me ocurrió, que a mí me pareció un edad brillante, es que este texto, así como texto solo, era interesante estar por ahí nomás. Necesitaba alguien que pudiera traducir en imágenes todo lo que está entre líneas. Porque yo puedo decir lo que se puede decir con palabras, con letras, con sílabas, incluso con signos de puntuación. Pero hay mucho que yo no puedo decir. Y que debería estar en... Debería ser algo accesible a la lectura. Entonces tuve una idea brillante, pensé en él. Pensé, seguramente él puede darle una vida tangible, darle un cuerpo a todo lo que está entre líneas. Entonces, yo no sería capaz de hacerlo. Yo no sería capaz. Entonces dije, bueno, vamos a intentarlo. Y así fue que nos reunimos y yo le di el texto. ¿Sí? Yo lo recibí. Y como siempre hago, me pongo a leerlo. ¿Se ve alguien que tiene privilegios dentro de este mundo de la literatura y de la creación de un libro y después de tener un libro y de leerlo? Es precisamente que es el primer lector. Claro, porque después las letras ya se van gastando. Claro. Y después el resto es que no puede leer nadie. Está borroneado, ya no puede leer nadie. Sí. Exacto. Pero bueno. Pero el ilustrador... Primero está, por supuesto, la persona que lo escribió. Está su pareja, sus amigos, su mamá, su vecino, quien sea que lo lee, que lee el primer draft, ¿no? El primer borrador. Después está el editor, que es el encargado de decir, sí, me gusta o no. La verdad venía el año que viene cuando lo pulas mejor a tu idea. O directamente no. Muy lindo. A la vuelta de la esquina hay otra editorial. Muy lindo seguir participando. Exacto. Porque es así. Sí. Y llegada a esa instancia después viene el dibujante. Si es un libro dibujado a full o a media dibujado, ¿no? Eso ustedes tienen que tener en cuenta que los libros salvos, que son para chiquitos, necesitan siempre un 50% y un 50%, tanto de imagen como texto. Es decir, el chico absorbe lo que está leyendo a través de la ilustración. De eso no hay vuelta que dar. Es muy lúdico. A medida que vamos creciendo y que ya somos lectores avisados o jóvenes lectores, que podemos en realidad crear nuestro propio mundo de fantasía mientras leemos, necesitamos un apoyo que es como más, si se quiere, aleatorio a lo que vendría a ser lo que estamos leyendo. ¿No? Puede o no ilustrarse tres, cuatro, cinco páginas que no va a interesar siquiera. Un ejemplo de eso lo tengo yo, que hoy lo hablábamos con Dolly, con Liliana Bodoc, la querida Liliana, que ya no está más con nosotros, pero que dejó una obra preciosa. Y yo tuve la fortuna de haber trabajado en un libro de ella. Que les he traído ese ejemplo. Y es en ese momento donde uno se siente como realmente el primer lector. A mí me ha pasado de ir en el tren leyendo las cosas que voy a ilustrar y pensando, ¿pensá que esto todavía no lo ha leído nadie? Si es que es un libro que no ha sido reeditado. Y es muy lindo porque uno le va poniendo su propia carnadura, que es lo que dice Adela. Ella, todas las entrelíneas son las cosas que uno puede ir adhiriendo a esta casa que vamos construyendo juntos. No sé, el mismo, a ver qué se te ocurre con eso. Acá vienen varias partes en esta experiencia de construir juntos una casa que sería el libro. El libro es como una casa también, ¿no? Un libro es algo donde uno puede vivir. Y hay que proponerse, creo yo, poder sintonizar de alguna manera entre quién escribe y quién va a dibujar. A veces esa sintonía ocurre mágicamente así nomás. Pero, por lo general, tiene que haber una cierta disposición. Tiene que haber una cierta voluntad. Por lo menos, de mi parte, yo, que no sé dibujar para nada, siento que cuando entrego un libro para que alguien lo ilustre, para que le dé a los personajes y a todo el libro un clima o unas imágenes que yo no soy capaz de darle, las puedo dar de otra forma. Yo siento que tengo que ser de alguna manera muy... que tengo que soltar. Yo se lo voy a dar a él. Yo, cuando se lo doy a él, dame. Agarra. Tratá de sacármelo. ¿Ves? Yo tengo que soltar. Porque si no, si él siente que yo estoy ahí agarrando, tironeando, él no se va a poder adueñar de esto. Una vez que yo lo escribo, para mí, para mí, ya está. y si yo puedo ver algunas cosas con él, podemos crear juntos, si él tiene la disposición de hacerlo. Es tuyo. Es mío. Es tuyo. Me parece que es muy mezquino cuando uno, siendo el autor o la autora, trata de intervenir de una manera absoluta en lo que va a ser otro, lo que también va a aportar para construir ese libro. Finalmente, ese libro va a ser el resultado del trabajo de varias personas, de quien edita, de quien diseña, pero digamos que la importancia fundamental va a estar dada por quien escribe y quien ilustra, en el caso de un libro ilustrado. Mucho más si es un libro-álbum. Entonces, me parece que los autores podemos relacionarnos mucho mejor con esto de que otra persona intervenga y participe tanto como nosotros, si podemos soltar. a veces nos quedamos agarrados. Ah, no, esto es mío. Devolvérmelo. Dibújalo vos. Yo ya no, ya voy a aprender a dibujar. Esto es mío, yo lo hice, yo lo pensé. ¿Vos qué te crees que sos para venir a decirme cómo tiene que ser esto? Y bueno, me encargaron. Tengo que pagar la luz. El teléfono, el gas, no me lo quites, por favor. Bueno, pero me tenés que decir cada cosa que vas a hacer me la tenés que consultar. Ojo con eso, ojo con... Dolly, estamos embermando un poquito con el agua. Pero yo les digo qué sucede. Le ha sucedido a un amigo mío, al que adoro, socio de varios proyectos, ilustrador de primera. Excelente. No voy a decir quién es, ni tampoco cuál fue el autor. Que le encargan, encima, una persona totalmente insegura. Muy insegura, este amigo mío. Es un genio, es brillante lo que hace. Pero todo lo que uno le diga es lo bueno que son. Pero genial. Nunca va a alcanzar y siempre va a sentirse detrás de la pared. Como diciendo, bueno, este es el único lugar donde puedo estar seguro. su inseguridad es total. Y eso es tremendo para alguien que tiene que ejercer sensibilidad sobre una obra gráfica a todo nivel, digamos, en música, no sé, no sé, igual, etcétera, etcétera. Pero este ejemplo es puntual. El autor del libro que a él le dan para ilustrar, no sé, se queda desconforme con el trabajo de Robert. Perdón, lo dije. Hay muchos de Robert, hay un montón. Queda totalmente desconforme con él. El editor que le pide el trabajo está totalmente conforme porque, de hecho, el libro que hizo Robert, que ilustró, es maravilloso. Y no es porque sea mi amigo, ustedes, si lo leen y lo aprecian, van a saber lo que les estoy diciendo. Es buenísimo el libro. Ahora, el autor desconforme. El autor lo llama, vive en Rosario, voy a otro dato más, lo llama desde Rosario a Robert y le dice te pago para que rehagas las ilustraciones. Con un desconocimiento total de lo que es el negocio editorial. Porque ahí está lo que dice Dolly, el libro está hecho por varias personas, no solamente por dos. Hay un editor que es el que está haciendo de pivot entre una cosa y otro. Es el que está diciendo mirá, a mí me parece que este personaje se ve un poco agresivo. Este personaje tendría que dulcificarlo. Este otro me parece que no tendría que estar en esta página. Por eso uno siempre hace los bocetos, se entrega el boceto al editor, el editor también lo muestra al autor y hay cosas que se van puliendo y hacia el final cuando están pulidas las cosas, uno es decir que se va encargando de armar lo que el resto también fue decidiendo. Pero este caso fue hasta ofensivo y es un hecho real. O sea, recién lo hacíamos por un tema de broma, pero esta situación sucedió, Roberto, que es lo que yo les digo, una persona no muy conforme ni muy fuerte en sus convicciones, casi cede a decirle no, no, te las hago de vuelta, no importa, no me pagues. Ya en la previa con nosotros los amigos, no, estás loco, no lo vas a hacer, no se hizo. ¿Tuvo por parte de ser? No, no se volvió a ser, de hecho, en Arbaje no iba a querer que lo rehicieran, el tipo decidía, el editor de Coligüe. Es un trabajo. ¿Y salió el libro? El libro salió y es divino. Pero esto que decíamos, así medio como en broma, hay casos puntuales de injerencia sobre el otro, de no dejar que el otro tenga su propia interpretación y traduzca su propio arte a lo que ya de por sí era una obra muy linda, porque, ojo, esta persona había escrito muy lindo libro, el relato es hermoso, complementado con dibujos hermosos como los que hizo Robert. Es así. Entonces, bueno, sí, laburamos varios, ahora tenemos este texto, ¿qué otra? Ahí está. Ahora, el tema con lo de Don es diferente en este caso porque ella a su vez es editora en Abra en Cancha. Sí. ¿Qué es donde va a salir este libro? ¿Qué es donde va a salir? Ahora, me interesa insistir un poco más en este punto. En el fondo hay una cuestión de ego y de egos, ¿no? A veces pasa que los escritores nos confundimos y creemos que somos muy importantes y que sabemos todo y que la manera que nosotros interpretamos nuestro texto es la verdadera. no hay una verdadera desde mi punto de vista no hay una verdadera manera de interpretar nada. Hay mil maneras distintas y todas pueden ser válidas. El hecho de que alguien escriba un texto no significa que tenga la verdad acerca de cómo hay que entenderlo. Cada persona lo puede entender como quiera. eso es parte de lo interesante de la literatura y del arte. Es por eso que son tan importantes la literatura y todas las artes en nuestra vida porque no puede ser que las cosas se pueden ver de muchas formas y que nadie puede adueñarse de una verdad en ese sentido. pero a veces ellos dicen ah no yo sé más yo sé cómo hay que hacer esto esta imagen yo sé cómo tiene que ser creo que es una cuestión de vanidad y de ego y a veces podemos llegar a encontrar también lo mismo en la otra parte por eso hay que ceder y siempre ponerse en el lugar del otro me parece cambiemos de lugar bueno ahora es mi turno en lo que decía Dorian recién como sociedad en la creación de algo les voy a dar todo el ejemplo contrario a lo que les conté en la anécdota recién de mi amigo y es en el caso de Liliana Bodoc este libro que se llama La saga de los confines el primero que abre que se llama Los días del venado lo ilustré para España yo ya había ilustrado en el mismo libro no mejor dicho la segunda parte de este libro en Argentina cuando nos convocan para hacer este libro ¿vos querés hablar? no no el tema era el siguiente Liliana quería charlar sobre las imágenes que se iban a ir formando dentro de lo que yo había escrito para ayudarme está muy bien en los tres bucetos que yo tenía que hacer para Tapa entonces guardo todavía este papel que tiene sus años donde en Palermo en un barcito de Palermo nos juntamos con Liliana y ella lo único que me fue diciendo porque sabía que yo no tenía idea de cómo era la estructura de este libro era nombrándome cada uno de los personajes y ella me decía qué sentía de cada personaje hay un personaje que se llama Kupuka que viene a ser como si ustedes leyeron El Señor de los Anillos se va a ir a la película que viene a ser como el Gálida que es el mago poderoso bueno para ella Kupuka es no pulcro cansancio vejez desgreñado mixtura de cabra y hombre lo llaman El Cabra usa morral sandalias tiene un callao que es esto alos como un bastón como un bastón enjaezado es decir está cubierto de adornos como si fueran los adornos de un caballo con collares de plumas y de semillas es flaco ella escribió como de barro y tenía un manto colorido si daba el caso justamente si elegían el boceto para tapa no usa armas y eso era todo esa era la la descripción de este personaje este personaje traducido quedó en esto entonces yo ahora bajo y nos voy a acercar a ustedes y van a ver lo que fue el boceto lo vemos acá venimos por acá boceto es grande el lugar así que sabrán disculpar bien este boceto yo les contaba fueron tres bocetos de los cuales se eligió uno solo por supuesto para hacer el color y ese es este que después termina siendo tapa ¿hago la misma huanquita? sorry vemos acá ilustración original como quedó para hacerlo más divertido me vengo por acá vemos acá mil salones vemos acá damos la vuelta no se preocupen no lo hago más bien el asunto es que la única intervención de Liliana en todo esto fue precisamente hacer una descripción simple con palabras muy 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 contundentes o sea cuando te dicen cabra ya te vas imaginando lo que es una cabra cuando te dicen este desgreñado por supuesto que sabés lo que va a ser desgreñado y ese tipo de cosas hacen como una descripción que a su vez es solamente lo que decía Dolly se lo entrega a la otra persona y él hace y se tiene el respeto por lo que el otro va a interpretar entonces en este caso con lo de Dolly yo recibiendo el texto hago lo que les conté al principio me pongo al diálogo entonces este texto tiene algo que caracteriza los libros de Dolly que es poesía ella puede estar escribiendo un libro texto puro sin ninguna necesidad de adornarlo pero siempre va a haber algo que es lúdico porque al Dolly le encanta hacer los chistes en los cuales se van reinterpretando cosas cambiando los nombres jugando con los nombres por ejemplo que son este banquito no sabe lo que se está diciendo este banquito pero este banquito entonces esa musicalidad está siempre presente en todos sus textos entonces yo ya sabía lo que se venía y esto se llama adelante adelante valeroso navegante ¿qué me puede hacer acordar por ejemplo otro de los libros los de mayo dame un título las separadas criollas son unas joyas por ejemplo ahí está eso es típico y después se ilustró lo ilustró de él son libros que después llevados a los colegios es el libro perfecto para hacer la obra de teatro porque es lúdico porque uno se divierte porque tiene ritmo entonces yo ya sé por donde viene esto bueno yo quiero ser navegante dijo esa mañana Marco del Arco quiero pasarme la vida en Marco su tío abuelo Froilan Cha Froilan Cha y su tía abuela Enrica Noa Enrica Noa que se habían pasado la vida recorriendo el mundo y surcando los océanos más bellos y profundos lo habían dejado como único elegí y moledero de un hermosísimo y excelente velero vamos escuchando la decisión ya estaba tomada pero de pronto recordó una dificultad inesperada a Marco le fascinaba el mar y le encantaba ir a la playa nadar pero nunca había navegado en alguna embarcación ni siquiera en un bote o en una balsa sencilla porque lo aterraba la idea de un naufragio que le impidiera volver pisar la orilla sin duda era un gran inconveniente la sola idea de perderse para siempre entre las olas le hacían temblar los dientes pero al mismo tiempo que lucha ansiaba recorrer los mares desembarcar en islas desconocidas y explorar nuevos lugares el agua tenía para él un maravilloso encanto nada había en el mundo que le gustara tanto pero no podía superar de ninguna manera el miedo de quedar en medio del oreaje ha sido algún frágil trozo de madera que tremendo desafío la situación le hacía pasar en un instante del calor al frío mañana tardes y noches se dedicó a pensar incesantemente hasta que al final tuvo una ocurrencia que le iluminó la mente entró a una tienda de artículos de navegación llamada el que no nada se ahoga y compró metros y metros de una fuerte y resistente soga entonces fue hasta el velero y esto es lo que hizo primero lo ató a una punta de la soga tan extensa que podía cubrir una distancia inmensa a todo el otro extremo muelle con nudos de tanta firmeza que todos los temores abandonaron su cabeza poco después salpó y se lanzó la aventura sentía que se podía enfrentar al mar abierto con actitud serena y al mismo tiempo estaba tan seguro como si nadara en una bañera pasaban los días y marco navegaba con alegría ya no le asustaba estar lejos de la orilla la soga lo mantenía unido a tierra que gran maravilla las olas podían hacer lo que quisieran a él ya no le atemorizaba que lo invistieran tampoco temía que se desencaderaran vientos fuertes y tornados estaba protegido nunca tendría que regresar a nabo la idea de un naufragio se había ido por completo de su pensamiento y se sentía tranquilo y contento además la beisa era pasible y no se le presentaban peligros terribles marco cantaba mientras movía el timón cuando de pronto vio una isla que llamó la atención a desembarcar en una isla desconocida quien sabe que descubrimientos haría seguramente habría frutas sorprendentes y sabrosas y aves de dulce canto y plumas hermosas el velero se iba acercando a esa orilla nueva ansioso por pisar su dorada arena ya falta poco seguramente ya casi la toco pasaré unos días en esta isla y después me internaré en el mar abierto para visitar lejanos puertos así pensaba marco cuando sintió que el velero se detenía con un fuerte tirón y que no respondía a los movimientos del timón poco tardó en comprender que la soga había llegado al límite de su extensión y enorme fue su decepción no podría seguir adelante y eso era terminar con sus sueños de navegante pero un momento después ya había tomado una resolución en un instante deshizo el nudo que ataba la soga a la embarcación ahora sí podría elegir su rumbo lo esperaban todos los mares del mundo es bellísimo un aplauso es muy bello yo les digo Tony me dice lo leíste muy bien no es así uno trata cuando lo lee y en este caso yo tengo mis recuerdos infantiles ustedes habrán visto no sé ahora digamos con esta nueva cuestión de nuestros millennials que están más con la tecnología pero yo jugaba en el fondo hacía mis propias películas en el fondo de casa por ejemplo terminaba de ver una película de guerra entonces yo tenía un palo de un fierro así tenía mis muñecos y las explosiones pegaban la tierra entonces saltaba el pedazo de tierra y para mí eran las explosiones entonces estaba todo el día este tipo de cosas ahora en mis 55 y haciendo este tipo de trabajo la conservo todavía yo me veo dibujando y a veces estoy todos los elementos todo lo que compone la lírica que Tony puso en este texto yo la voy recreando mientras lo voy haciendo esa es la parte lúdica por eso creo que cada vez que leo un texto trato de ejemplificarlo como un actor eso es importantísimo por lo menos en mi método funciona yo me daba cuenta mientras vos lo leías algo en lo que no no había reparado antes que de alguna manera lo que para mí sería el tema fundamental de este puesto tiene que ver con lo que decíamos de soltar así como el navegante comprende que si está con su embarcación atada va a poder andar muy poco así como en un momento comprende que va a tener que soltar ese miedo a naufragar a no poder volver va a tener que soltar ese miedo para poder largarse a lo desconocido para poder pisar una orilla que no conoce va a tener que deshacerse de ese temor de la misma manera yo como autora siento que tengo que soltar cualquier idea previa que pueda tener acerca de cómo puede ilustrarse este cuento porque si no lo maravilloso que puede pasar gracias al trabajo de Pez en este caso no pasaría porque yo estaría todo el tiempo encima de él diciéndole no esto es así esto es asá de acuerdo con mis ideas previas de acuerdo con mis propias percepciones que seguramente serían bastante más pobres que las que tiene él porque yo no sé dibujar yo no soy capaz de dibujar este yo admiro a aquellos que sí pueden escribir y también dibujar él puede hacer las dos cosas y yo no entonces si él va a hacerse cargo de las imágenes de un cuento que yo escribí yo siento que lo menos que pudo hacer es soltar y entregárselo de alguna manera que Marco tenía que soltar esa soga si no realmente no iba a llegar a ningún lugar desconocido y la construcción de un libro es hacer algo desconocido es poner en el mundo algo que antes no estaba ese libro no está todavía en el mundo está el texto pero no es lo mismo no es exactamente lo mismo este tiene que aparecer algo que tal vez esté latente y que él puede darle darle vida diría yo es así aparte lo que se tiene que tener en cuenta es que el ilustrador después sí tiene digamos el autor por supuesto que lo tiene pero el ilustrador es un acercamiento gráfico con los chicos sobre todo perdón creo que ahí se escucha mejor fue medio bien sí ahí está mejor ahí no era yo Fabián que tenía muy cerca la perdón me pones nerviosa no voy a soltar no les decía que los ilustradores de por sí en realidad con mis amigos ilustradores siempre decimos lo mismo nosotros no ilustramos para chicos ilustramos para nosotros mismos es así el hecho de los niños es un pretexto no hay vuelta que dar y eso lo comentamos ahí mientras tomamos nuestros vinos y hacemos un montón de cosas que ningún ilustrador infantil tenía que hacer viciosas vemos nuestro fútbol estamos discutiendo de otras cosas y decimos pero en nuestra profesión somos chicos de vuelta y yo es algo de lo que trato de mantener siempre es decir cuando recibo un texto como este ya lo voy cubriendo con mi propia visión de cómo quiero que sea ese mundo yo no sé el mundo que Dolly pensaba para ese tío esa tía y ese sobrino pero yo sí ya lo sé yo ya me imagino una costa uruguaya con una familia que que tiene acceso hacia el mar porque su casa está cerca que tiene sus botes no te pregunten por qué pero para mí es Uruguay y es una gente que son dos personas ya grandes y él va a estar vestido y va a tener seguramente un bigotón de esos importantes quizás cuando ambiente la casa la casa va a ser una casa muy vintage muy desde 1920 y pico Marco mismo va a estar vestido si bien no es un niño tipo ya un poco más es un joven suilo pero va a tener ropa que me encantaba como la hacía Carlos Nínez querido Carlos Nínez que muchas veces muchos personajes los vestía como si estuvieran siendo chicos de un cuento de Álvaro Junque ¿no? chicos de los 40 supongamos ese tipo de visión a mí me gusta entonces ya lo estoy vistiendo ya Adela sabés por dónde va a ir todo y a su vez si lo voy a vestir internamente el personaje primero lo voy a hacer como un poco esmirriado con ciertas actitudes en las cuales qué es lo que va a hacer por lo que va a recibir de herencia que se cebote cuando ya el tipo se le ocurra porque su manera de estar atado a la orilla comprar la soga va a tener otra actitud un poco más despojada de estos demores y después cuando esté en el barco va a ser el gran navegante ¿no? es así es el tipo que está viendo el horizonte cuando la soga cumpla su cometido decir no da más y él se vea privado de llegar a esta orilla que quiere y se dé cuenta de que tiene que cortar la soga o desarmarla para que si quiere conocer todos los mares ahí ya va a ser heroico pueda tratar de que sea así porque es lo que todo dibujante pretende en definitiva que no sea todo bla bla sino que en la gráfica todo el espíritu que hizo de ese texto algo hermoso se mantenga y se potencia querida lo voy a hacer apenas ya está ¿viste? este es demasiado bla bla no pero si puede seguir hablando un poco más total ¿no? claro que sí claro que sí ahora ¿cómo nacen las ideas a todo esto? que es algo que hoy lo hablábamos con Dolly ¿no? que yo le decía seguramente la gente que va a sentir a esto le gustaría saber un poco cómo es la cocina de la idea cómo nace yo puedo dar mi propia visión de cómo nacen mis ideas Dolly puedo dar la suya pero yo le contaba hoy puntualmente algo anecdótico que sirvió de disparador para un libro mío que se llama El Microscopio de Nicolás dibujado por este amigo que les contaba la anécdota el Microscopio de Nicolás que es un chico que vive enterrado porque siente que los monstruos están debajo de su cama ¿no? ¿a qué mamá no le pasó por acá? si hay uno que ha tenido a su hijo enterrado porque hay alguien hay un monstruo por ahí bueno este nene le pasa eso a Nicolás nace precisamente una noche en que yo estaba solo en casa el resto de mi familia se había ido estaba yo sentado en el sillón estaba viendo televisión había un documental de la BBC ¿me acuerdo? y al lado mío estaba mi gato Coco en ese momento después tuve seis pero este es el que abrió toda la cuenta Coco entonces fíjense fue esta anécdota es redonda como pinta todo en el documental el documental era sobre los monstruos que habitan con nosotros y que son peligrosos los monstruos que habitan con nosotros y que son peligrosos entonces estaba este personaje que era un típico inglés tomando su cerveza o lo que sea en su sillón yo era un típico argentino que estaba en mi sillón pero con el termo de mate y la cámara empezaba a explorar todo lo que era la habitación en la que estaba este buen hombre se metía en la moquete al principio entonces en la moquete todo lo que vemos como pelitos de alfombra se magnificaban y aparecían los ácaros ¿ustedes han visto lo que son los ácaros? magnificados son bestias horribles y tienen una cantidad de dientes que si le vemos las patas todas con esas puntas que le salen son espelunadas son peores que ayer bueno la cámara se metía y hablaba del mundo de los ácaros y como convivían con la gente es decir el tipo me acuerdo que en un momento se rasca y la cámara se iba a la piel y decía bueno en estos momentos se está cayendo un fragmento de piel porque la piel se va modificando cada tanto entonces la piel de John que no me acuerdo como se llamaba en el documental el tipo va cayendo el fragmento a la moquete cae como una especie de pan gigantesco entonces estos van corriendo se van moviendo los ácaros y empiezan a comer ese fragmento de la piel de John ahora una parte no les voy a contar todo porque a esta altura ya tampoco ni me acuerdo pero por ejemplo la cámara seguía se iba debajo del asiento del sofá donde estaba John y encontraba una arañita una arañita negra chiquitita entonces decía Europa Estados Unidos sobre todo en la zona europea céntrica esta especie de araña es letal dice si esta araña en un momento llegara a picar a John le transmitiría algo terrible que es necrosis de piel este simple insecto que convive con nosotros un festín para los ácaros totalmente lo que queda ya directamente se lo comen lo sacan bueno eso era la anécdota del documental y a partir de ahí a mi se me ocurrió la idea de este libro del microscopio de Nicolás que en su momento ya los padres está alcanzado de él que él ve monstruos que nadie ve bueno el tío tiene bonavitas parece exacto el tío viene y le regala un microscopio entonces Nicolás empieza a sacar insectos cosas los mira a través del microscopio se da cuenta de que son dos suficientemente inteligentes como para que él y su amigo hagan entre los dos un circo y se llama el famoso circo de los hermanos Pipeta que hace él con un amiguito eso es tan simple y salió de este documental ahora eso fue un disparador nada más disparadores de ideas hay cientos y muchas veces con el autor mismo cuando hay un proyecto en común se hace esta especie de brainstorming y la idea nace de los dos directamente que es lo que me pasa trabajando con Roberto Cubillas que es mi amigo el ilustrador que es muchas veces la idea en realidad no es que hubo un autor de que es Pes y Roberto Cubillas que ilustra no, no acá hay un 50 50% eso es en mi experiencia en persona ahora voy a contar algo parecido pero distinto es lo que todos queremos si no son diferentes maneras hay millones de formas en que pueden aparecer las ideas que después terminan en un libro también a veces hay que saber que pueden aparecer ideas que nos gustan mucho que cuando tratamos de que desemboquen en un libro las ideas se resisten no siempre las ideas que se nos ocurren pese a lo interesante que puedan ser aceptan quedarse en un libro a veces uno se da cuenta que que no todo tiene que tener un un fin este que se concrete quizás esa idea servía para disparar otra eh o para para transformarla pero no todas las ideas sirven bueno y a veces suele desde el germen de la idea hasta su hasta que se pueda plasmar en un libro a veces puede pasar mucho tiempo y un proceso de trabajo enorme no sé si acá conocen un libro mío que se llama una luna junto a la laguna que lo ilustró PES justamente esa la antes de poder dar el libro por terminado yo tuve la idea de ese libro en la cabeza durante tres años pero no encontraba la manera de de poner esa idea en palabras que me que a mí me gustaran y si a mí no me gustaban yo no podía este poner a circular por el mundo así que estuve tres años con esa idea en la cabeza tuve tres años en la luna porque lo que tenía en la cabeza era la luna y las las caras de la luna este bueno ese es un libro que él ilustró de manera magistral para mí ¿no? yo no lo puedo imaginar diferente que con las ilustraciones que él hizo que son geniales yo no lo tengo acá no lo tengo lamentablemente pero quiero mostrar un poco un libro que hice con otra ilustradora María Delia lo supone o Delius como se la llama también ella un día vino y me dijo quiero hacer un libro con vos pero estoy cansada de que siempre me den un texto y yo tener que dibujar a partir de ese texto que ya está terminado no quiero eso quiero que hagamos al revés me dijo yo quiero hacer algunos dibujos y que vos escribas y a mí me pareció un desafío muy interesante ese este habíamos pensado hacer un ejercicio así o parecido pero la disposición bueno nos parece que la mejor hacer esto que estamos haciendo entonces ella hizo unos bocetos en blanco y negro y a partir de ahí yo empecé a crear una historia entonces le pasé a ella lo que yo había creado de la historia y ella modificó algunas cosas yo permití que modificara algunas cosas del texto y siguió dibujando entonces yo seguí escribiendo a partir de las modificaciones de ella y a partir de los dibujos que agregaba y seguimos así durante todo el libro hasta que al final terminamos y quedó nos llevó un tiempo también pero quedó un libro que al tenerlo terminado entre ella y yo un libro que yo había empezado a escribir a partir de los dibujos de ella no a partir de una idea mía yo me di cuenta que ese libro que yo había empezado así de alguna manera era la historia de mi vida y que si yo me hubiera propuesto escribir la historia de mi vida o de una parte de mi vida así nomás no lo hubiera logrado nunca sin embargo el hecho de tener que partir de algo que ya estaba dado partir de estos dibujos de estos bocetos que ella hizo a mí de alguna manera que yo no comprendía en el momento yo no me daba cuenta de lo que estaba haciendo pero me llevó a poder poner en palabras y en imágenes en esa conjunción de palabras e imágenes algo tan íntimo como puede ser la historia de la propia vida o una parte de esa historia para mí fue una experiencia hermosa el libro se llama Crecí hasta volver a ser pequeña y tiene un poco la idea que yo tengo de que los niños suelen ser más sabios que los adultos y que si uno va a crecer más vale que sea para llegar a ser pequeño otra vez bueno es algo que yo les quería contar en relación a un poquito a lo que dijiste pero con otra arista terminaste con la historia de tu vida en algo que fue una propuesta X como se fue moderando todo a ver pasarte autores que son como mis favoritos a los que yo ilustro y les empiezo a encontrar ciertos universos que solamente les pertenecen a ellos en su momento les dije la parte que a mí me gusta es lo lúdico que tiene Dolly para crear sus historias y después hay otros autores que para mí es otro placer ilustrado Marcelo Irmájer es su hombre es alguien al que admiro profundamente sobre todo porque es una persona que ha logrado crear una comodidad de su propio barrio en Once es un tipo que todavía sigue viviendo en Once no tiene por qué irse pero está arraigado en el lugar y yo vivía cerca del estudio de Marcelo a dos cuadras entonces iba por el estudio tomaba un mate lo que sea eventualmente si había que trabajar en algo juntos era como un buen pretexto para ir y si no iba de preco y bueno pasábamos un momento juntos lindo lo conocí en la época de Fierro en los 80 en el 87 ambos eran jovencísimos y me enamoré de sus textos por la lírica que tenía sobre todo muy emparentado con lo que es Pablo de Santis que es otra personita con su propio mundo también muy delicioso pero Marcelo compartía mi mismo barrio entonces yo soy de San Juan yo me vine a Buenos Aires desde el 87 viví en el 11 en frente a Rabasto justo en frente a Rabasto y conocí todo lo que viene a ser la cultura del barrio judío en el 11 iba al carnicero Koyer a comprar todo lo que es la repostería judía me encanta muy parecida también a la árabe con diferentes nombres pero es delicioso a nivel cultural tenía la hebraica entonces todos los ciclos que había de cine me iban hebraica recuerdos hermosísimos de mis 23 años en el 87 cuando lo conozco en Fierro resulta que empiezo a leer no solamente sus historias que hacían en historietas digamos que trabajábamos en esa época en Fierro sino sus primeros intentos a nivel literario y siempre estaban emparentados con lo que era el universo del 11 y de la cultura judía del 11 entonces me empecé a empapar de eso de tal manera que cada vez que surgía un trabajo que teníamos que hacer con Marcelo lo disfrutaba sobre todo porque él hace un tipo de literatura en la que sus propias interpretaciones del aula de los chicos que lo acompañan en el colegio él siendo un estudiante de 13 años son particulares entonces a Marcelo nunca le van a decir no mirá porque ahora los pibes usan el celular no yo voy a contar la historia que quiero y las historias que cuenta siempre son geniales entonces adentrarme en su mundo es una delicia y lo tomo como parámetro para también yo proponerme las veces que acceda al universo de los chicos a crear historias o dibujarlas de ayornarme con ellos de tal manera que a diferencia de Marcelo no yo no soy de los que voy a hacer lo que yo quiera o sea me voy a pegar un poquito más a lo que se me pida o soy el creador de imagen y me ha pasado por ejemplo con un autor a quien no nombraré que es divino y toda la historia pero de hace muchos años atrás hice un libro que yo ilustré donde en esa época estaban muy de moda los caigas esto también era 88 89 estaba todo el scar argentino con toda la potencia me gusta mucho es una música que particularmente me gusta y los conocía conocía el universo de la música sky y de esta banda pero este autor tenía varios años más que yo entonces para hacer la búsqueda de sus personajes y querer ubicarlos dentro del mundo juvenil sus hijas ya estaban mayores o sea superaban la idea de los consumidores de la música sky él se puso los guantes se puso a buscar referencias y a buscar música y escuchar música y saber quién eran los Cadillacs y qué otras bandas había en esa época en Argentina porque el pibe tenía que hablar el lenguaje de los jóvenes el 87 88 89 que difiere bastante de lo que son nuestros jóvenes ahora era otra la historia pero a su vez cuando yo leí este texto yo lo sentí forzado yo sentí como que él se había obligado bajo presión a que supongamos que se llamaba Julio el personaje hablara de tal manera en la que dijera no porque me recopa que esto viste pero vos lo lees y decís no esto está forzado esto está metido a presión no tiene el espíritu es decir cuando los chicos lo lean van a saber que este pibe no es su par no es su par cosa que a mí me preocupa mucho cada vez que quiero escribir cosas porque necesito empaparme de lo que los chicos ahora están escuchando de lo que los chicos hablan ahora son nativos digitales es gente que ha nacido prácticamente con el celular bueno qué es lo que está pasando en ese mundo y yo me voy a Jordán a diferencia de Marcelo que hace lo que quiere pero porque es un genio es así decir otra divina es Emma Wolf es una de las personas que más adhiero en el mundo por la forma de escribir que tiene después Annie Shua y bueno montón más pero quería un poco acercarme a esto de lo que decía Dolly desde esta visión es decir como yo como ilustrador como creador de imagen y eventualmente como alguien que va a hacer la aventura de un chico no voy a meter en el universo de ese chico sin que parezca que he forzado lo que yo estoy haciendo ¿qué te pareció Dolly? muy bien opinás ¿estás de acuerdo o no? no, no estoy de acuerdo con nada bueno explícale por qué no, si estoy es un temita es un tema pero no no, no no creo que sea un tema para estar de acuerdo o no sino que está abriendo cosas exacto ¿no? exacto está abriendo puertas está abriendo ventanas yo todo esto lo quería plantear en relación a quienes están con nosotros y que muchas veces yo no sé ustedes porque ahora la información es diferente a antes o sea uno googlea y sabe entrevistas a escritores autores lo que sea pero yo desde chico siempre decía bueno este dibujante ¿cómo dibujará? ¿cómo será el plomín? es muy infantil es muy inocente no pero era así era un chico de San Juan que tenía un acceso a Buenos Aires porque sus tías vivían acá nada más esto se venía de vez en cuando pero no tenía el impacto cultural de estar viviendo acá y de estar metido en el ambiente entonces cuando me vine a vivir empecé a conocer gente y a ser mi amigo de gente que yo admiraba en esos momentos ¿y vos cómo fue que vos te fuiste a vivir a Buenos Aires con la idea de empezar a tratar de ilustrar o eso te apareció totalmente ¿te fuiste a Buenos Aires? yo yo Buenos Aires para mí era la meca porque uno ahora puede estar en San Juan en Sierras de Chávez tener su equipito la compu y estar dibujando para una editorial en Villarriz digamos es otro mundo en esa época no existía eso exacto es más en esa época la gráfica era poderosísima acuérdense estaban las revistas todas las revistas de la borraca era el resurgimiento de la historieta en Argentina con fierro o sea para chicos como yo de 23 años en ese momento 22 desde que empecé a pegar el fierro 21 era llegar y jugar en la Premier League ¿no? era eso estar en primera entonces el hecho de llegar me abrió totalmente la cabeza porque empecé a conocer a mis padres a tipos que yo veía a través de las revistas nada más y me hice amigo de ellos después y muchos son mis amigos uno de mis queridísimos amigos que también trabajan en todo el mundo editorial siempre me decía la visión que uno puede tener de las cosas es la visión que tiene con el contacto con el tipo que hace lo mismo que vos haces todo el resto es explorar en solitario y es así porque no hay figura más solitaria que la del dibujante uno está en su propio mundo eventos como este solo que uno puede abrir la tapa del cofre y asomar la cabeza pero en ese momento en el momento de la creación uno está solo y otro de mis amigos Carlos y Lueira para mí significaron cosas muy importantes por ejemplo muy pocos de acá lo van a a compartir pero si hay gente de acá de 55 que leyó Villique en los 70 y se acuerdan por ejemplo de Dani Pompón de Asterix de todas las historietas belgas que yo era fanático bueno mi amigo Carlos Silveira es el tipo que laburaba como editor en esa época dirigía Villique dirigía Villique y fue él y fue él el que compró todo eso ¿no? y acá después empezaron a imitar con Mac Perro que era una dupla que era genial como dibujaba y con violes de Andrés que pinti o sea fue una época gloriosa y el hecho después de venir a Buenos Aires y conocer a esa gente nada una experiencia religiosa y todos laburantes así como nosotros simples laburantes pero que marcaron de alguna manera mi infancia ¿no? ¿así? ¿vos querías mostrar las imágenes? yo quería mostrar las imágenes y hemos llegado a un punto sobre todo por lo menos de mi parte no discúlpenme a mí se me suelta la lengua después de estar tanto tiempo en el tablero así se suelta quería mostrar las alternativas que hacemos los dibujantes que no solamente hacemos ilustración de libro ¿no? porque uno tiene que vivir muy bueno entonces uno hace por ejemplo en publicidad hace storyboards o para cine o conceptuales para cine ¿saben lo que son storyboards? bien storyboards cuando ustedes ven una película ya sea un comercial o una película de cine o una animación lo que sea cada una de las secuencias en las que está dividido que están en realidad son tomas que fabrican una secuencia están dibujadas previamente ¿por qué? dos razones por un lado si es un largometraje porque los productores necesitan ver las ideas que está elaborando el director entonces lo que hace el director es directamente juntarse con el dibujante y decir bueno en la primera escena donde Pedro llega a la casa mi idea es contar esta escena con una cámara desde arriba Pedro llegando habla con María los dos después se los ve cenando toman el auto y salen de la casa listo ahora eso se lo tiene que explicar a su productor ¿por qué? porque tiene que saber de locaciones tiene que saber el dinero que se va a gastar en el día de rodaje es decir todo es un ensamblaje que se va haciendo con este tipo de cosas para tener un producto final eso por un lado si vamos por el tema de publicidad es porque hay que venderle la propaganda al cliente entonces primero se le va a mostrar el storyboard estas imágenes y a su vez se le va a mostrar el vestuario se le va a mostrar el casting que son las probables elecciones que hay para los actores que van a interpretar los roles etcétera etcétera eso es publicidad yendo al territorio de animación que es lo que les voy a mostrar ahora es como algo muy acotado en lo cual a partir del storyboard cuando ya tenemos la cantidad de cuadros que se van a ir resolviendo tenemos la cantidad de frames que van a durar durante un minuto de animación entonces teniendo esos cuadritos después se hace algo que se llama animatic en lo cual se van mostrando los cuadros así duros como están nada más y se le van ubicando las voces de los actores y es el final lo que tenemos es el producto terminado que es el producto de animación entonces es como una película de la película exacto es como una película es lo que dice Dolly es como una película de la película si vamos a ejemplos de cine yo les traje uno de una película que se llama Derby Dragons que se filmó acá en Luján que es una película sobre la vida del padre Escribá que es el fundador del Opus Dei la dirigió Roland Joff que es un director inglés que es el director de una película que se llama La Misión que es muy muy linda que es con De Niro y otra que se llama Los Sonidos del Silencio entonces yo lo que hice de mi trabajo fue traerles un compiladito que son por un lado vamos a ver los dibujos que me pedí el director cuando íbamos trabajando porque con esos dibujos iba a ser focalizaciones puntuales y después discutirlas en relación a la gente de producción para ver qué cantidad de camiones iban a utilizar cómo iban a ser las cromas de efectos especiales etcétera etcétera a través de este dibujo entonces The Reruns Estos son los dibujos ¿Puedo bajar un poquito la luz acá? Ahí está ahí está perfecta no, ahí está perfecta no, porque ven bien atrás ¿no? ¿Se ven bien? ¿Se ven bien? Bien Fíjense ustedes me pide bueno, acá necesitamos unos estos son republicanos están llevando un herido en una camilla entonces él más o menos me dice porque me va mostrando los escenarios que se van a utilizar entonces yo más o menos en base a lo que me muestra de edificios y de cuestiones voy creando mi propia escenita entonces se nos viene la la camilla ustedes ven acá que hay una flecha que indica ¿no? eso significa que esta gente viene entrando hacia nosotros y esto que vemos acá este triangulito es el ángulo de cámara bien después en la segunda es un contingente de estos milicianos que van a bajar de este camión bueno se abre la carpa y empiezan a bajar ellos este es uno de los personajes principales este otro que viene acá es otro de los personajes y esta chica es otro estos tres hay dos que se quieren que es la chica con uno de ellos y el otro es el antagonista es el que va a estar celoso en la historia bien esta es una recreación de la plaza de Madrid donde se provoca esta batalla que es la famosa batalla de Madrid en la época de la revolución esto es lo que ven atrás la basílica de Luján todo esto se recreó para ser la plaza esta de Madrid las farolas se hicieron nuevas acá están las líneas todas de trinchera allá en el fondo están los nacionales o sea los soldados de Franco y acá están los republicanos bien esto significa que la cámara ha hecho esto y está tomando una panorámica de lo que es la batalla esto está dentro de un trolebus que está quemado fíjense esta es la manivela o sea me mostraron como eran los trolebus por dentro que son los de época y fíjense otra flecha esto indica que la cámara se va a meter por el trolebus sale del trolebus y se encuentra con esta fila que viene corriendo acá esta fila está uno de los personajes el otro la antagonista y la chica que vienen corriendo en esta hay todo un loop y nos encontramos con este miliciano que le han pegado un tiro en la cabeza yo todo esto lo vengo imaginando o sea esto es previo a que se filme por supuesto es decir como lo va a resolver el director que es lo que vamos a ver después ahí cae muerto ese miliciano ella entra en desesperación primer muerto que ve dentro de la batalla entonces previo a este beso el mozo le ha pegado un par de cachetones sorry pero es para no te pongas nerviosa tum tum después se dan el beso en esta otra tenemos al celoso que ven como está mirando eso fue pedido directo del director bueno listo ahora vamos a salir de esto y vamos a ver que yo hice como un compiladito de estos dibujos y los fragmentos donde está cada uno de ellos se van a ir dando vuelta las que se van a ir dando ¡Gracias! 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 Bien. Bueno, se fueron dando cuenta, ¿no? ¿De dónde pertenecía cada uno? Bueno... Esto se utilizó para conceptuales. Ahora, si vamos a animación... Esto es un libro... Esta animación nació de un libro que hizo Roberto Cubillas que es mi amigo, ilustrado por otro amigo que ya no está con nosotros, lamentablemente, Dani de O. Y... en base a este libro se hizo un proyecto que después se llevó a Paca Paca y terminó en un corto que se llama... Los Muñuelos. Los Muñuelos. En este... es para más chiquitos. Los Muñuelos. El cumpleaños. está animados por otro lado. Estas formancias por los demás, Augenia farmers. Los Muñuelos. Los Muñuelos. Los Muñuelos. Sane exposición de humanidad. Suscuentamiento. Aseguro hallo. Las manos estas dos. ¡Gracias! Y esto nace directamente como propuesta del canal para hacer estos parrachitos un poco más grandes. Lo que están viendo acá son los bocetos que se van haciendo previos en la construcción del personaje. O sea, esto bien podría ser para un libro, esto que vemos acá. Hay un monstruo marino, este es el boceto de lo que va a ser el capitán que ven acá con la espadita y esto es lo que queda de ese barco y el capitán, creación de Roberto Cudillas. Situaciones donde los empezamos a ver y acá ya empezamos a conocer lo que es la articulación del barco, que cada uno va a tener también su propia personalidad. Acá lo que vemos es un ambiente de uno de los capítulos donde se ve al bar donde asisten todos los piratas, que es una especie de pub. Y ahí se encuentran los piratas que son malos, que son estos que están acá, que son muy mala onda y siempre están en contra del capitán Nariz de Lata. El tema con el capitán Nariz de Lata es que es un capitán, él siempre se vanagloria porque encuentra tesoros y jamás encontró un tesoro. Y se vanagloria de que encuentra tesoros precisamente porque es un muy buen narrador de historias, de mentiras. Es un gran mentiroso el capitán Nariz de Lata. Ahora, cada vez que siente que su tripulación lo está por abandonar, porque los tipos son de fracaso total, y escucha el porqué los está por abandonar, el tipo se inventa una historia para retenerlos y que ellos sepan que no, que él es un gran conocedor en el arte de encontrar tesoros. Esto que vemos acá ya son los personajes en evolución para animación. Ustedes han visto que son diferentes actitudes que va teniendo y esto se llama biblioteca, es decir, son diferentes caritas de las cuales lo vemos enojado, lo vemos triste, lo vemos... En realidad este siempre está enojado o va a tener una cara de ladino. En este otro, este personaje viene a ser como el más cándido de la tripulación. Se llama Camilo. Y Roberto intentó darle todo el espíritu de lo que vendría a ser una especie de Bob Esponja, ¿ok? Se va a mover un poco como Bob Esponja va a tener esa voz con la voz de Bob Esponja. Esto es otra serie de actitudes. Este es Marco, ya que estamos con los marcos, acá hay un Marco gruñón, que el tipo también es el que menos le crea al capitán pero siempre termina convencido como el resto. Diferentes actitudes. Este es el hombre repuesto, que también está hecho de chatarra. En algún momento se llamaba el hombre chatarra. Este personaje no existió nunca. Era un personaje que iba a estar. Es el grumete. Esta es de los que ven siempre, ¿no? Los que dicen tierra, el resto del otro. Pero ¿qué pasaba? Como es una animación que es difícil de manejar la cámara hacia arriba hacia abajo, directamente se lo sacrificó. Y como estaba arriba iba a ser un río llegar con la cámara ahí. Y este es el pirata mala onda. ¿Diferentes piratas mala onda? Bueno, en otro. Ahora, pruebas de animación. Primero tenemos que saber cómo se van a mover las cosas de manera casi elemental. ¿No? ¿Cuánto dura esto? Nada, fíjense. Pero yo ya sé que ese va a ser el movimiento del barco en oleaje pequeño. Es decir, nada más de animación de eso para el barco. Listo. ¿Cómo van a caminar? Los tres diferentes. Primero, el capitán nariz de lata tiene una pata de palo. Entonces, va a caminar como si estuviera pisando como el capitán. Marco, que es el gruñón, va a tener ese tipo de actitud. ¿No? Ustedes habrán visto miles de dibujos animados que caminan con los rossos o así. Y el sueño fruncido. Y lo tenemos a Camilo atrás, que es la mar de Dulce, el bichito. ¿Visto? ¿Cómo van a hablar? Prueba Camilo, a ver, si lo encontramos acá. Les digo que el capitán puede encontrar grandes tesoros. ¿Acaso usted disinó a que nuestro capitán es un fenómeno de circo? ¡Capitán! 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 Bien. Pirata de bar, ¿cómo va a estar? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El hombre que está hecho de diferentes piezas! ¡Con su capitán nariz de plata! ¡Un espectáculo para grandes y niños! ¡Pasen! ¡Pasen y vean, damas y caballeros! ¡Pasen y vean! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se divertirán como nunca! ¡Y lo mejor de todo, ¡gratis! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, habrán escuchado que el personaje dice nariz de plata. En ese momento se iba a llamar nariz de plata, pero se trató de darle otra vuelta más graciosa. O sea, la lata es más graciosa que la plata, no caben dudas. Entonces, fíjense cómo todo va de a poquito como evolucionando. Bien. Y el hombre repuesto. Disculpen, pero soy ex fenómeno de circo y usted me está ofendiendo, me está ofendiendo, me está ofendiendo a mí y a mi capitán y a mi capitán. ¡Ja, ja, 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 ja! Bien. Y ahora, si le encontramos al capitán. Ahí está. Con quien hay gente que duda de mi talento, ¿eh? Pues miren lo que tengo para mostrarles. Bueno, es genial porque muchas de esas cosas las hace un solo tipo algunas. No tiene la habilidad suficiente de hacer un leading the voice increíble. Bien. Pero a su vez lo anecdótico de todo esto cuando teníamos en estudio era que a veces Pedro, este chico, llamaba por teléfono y hablaba como el capitán. ¡Hola, está Roberto! Y era, nada, divertirse totalmente. O sea, porque todo tiene que ser así. Un poco lo que decía Deloy cuando hablábamos con Donny en relación a que uno se transforma y hace un personaje de lo que está dibujando. Entonces, este es exactamente igual. Bueno, para no hacerlo tanto, vamos a ver qué es lo que tenemos. Parco Fantasma. A ver. Chao. Conocecamos a narють y lana. El principal es��teil de miranda. Y al otro corazón en este ángulo loco. Son dos parientes en nuestro amor ! En verdad, pasolas, mosos, siete pintos, que en mi nada descanso ¡Y a uno, lo mismo! Dos cantantes solos, con su canto en mar ¡La que penal peligro, ni a la que me está! Esos sueños un gran tesoro Que su capitán promedió a tu voz Para que la historia sea cierta ¡Es esta mejor que nadie cuenta! ¡Vamos a un nariz de los de la vida! ¡Hey! ¡El Capitán Nariz de Lata! ¡Hoy presentamos! ¡El Paco Matar Paca! ¿Cuál será que me voy? ¡Tengo hambre! Y yo también Ya que no encontramos ningún tesoro Al menos que haya algo rico para comer Hoy degustaremos barracuda con patitas de cangrejo Sobre un colchón de finas alas ¡Sí! ¡Por favor! ¡No sean tan miedosos! ¡Miedosos! ¡No me asusté! ¡Solo me puse en guardia! ¡Por si era un pez fantasma! ¡No me digan que ustedes creen en fantasmas! ¡Eh! ¡No me asusten los cantelabos! ¡Hermanos! ¡No me asustaremos! ¡Un fantasma! ¡No! ¡Fantas! ¡Hay que abandonar el barco! Mi tripulación le tiene miedo a los fantasmas Si no hago algo ¡Abandonarán el barco! ¡Ja, ja, ja! Así que miedo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Si se asustan de un candelabro, espérenla a escuchar la historia del barco fantasma. ¿Podrá el capitán Maribelata contar una historia no suficientemente buena para seguir siendo el capitán? ¿O sus piratas buscarán otro capitán con más suerte para encontrar tesoros, eh? Hace unos años navegaba solo por las sendadas aguas del mar de los espantos, hasta que me topé con un extraño barco. ¿No me fijas que era un barco fantasma? Sí, era un barco fantasma. ¡No lo digas con esa voz, por favor! ¿Y cómo se dio cuenta, capitán? Bueno, la bocina del barco sonaba como un fantasma, así. Además, tenía un cartel que decía, barco fantasma. Entonces era fácil darse cuenta. Sí, sí. ¿Y qué hizo, capitán? Bueno, cualquier pirata sabe que en un barco fantasma siempre se ocultó un fabuloso tesoro pirata. Así que con mucha valentía abordé el barco, pero lo encontré vacío, sin tripulantes ni capitán. Solo había un gran cofre esperándome. ¡Encontré un tesoro! ¡Viva mi capitán! ¡Y ese tesoro está aquí, eh! Déjenme continuar, por favor. Sí, sí. Continúe, capitán. Continúe. Extasiado ante el gran cofre, me dispuse a abrirlo. Y, oh, sorpresa, estaba completamente vacío. ¿Vacío? Qué raro, capitán. Sí, muy raro. Por eso pensé en seguir explorando el barco en busca del verdadero tesoro. Pero de repente, escuché una risa tenebrosa. ¿Era un fantasma, capitán? Sí, uno muy risueño. ¿De qué tan ríes, pregúntes? Pero solo obtuve risa como me muerta. Al verme atrapado con esas risas monstruosas, decidí buscar y enfrentar valerosamente a ese fantasma. Mucho. Hasta que nos enfrentamos en una feroz batalla. Valientemente, luché a la risa empada. Hasta que de pronto... De pronto, ¿qué, capitán? ¿De pronto, qué? Me di cuenta que estaba peleando con la vela del barco. Es que al ver mi bravura, seguramente el fantasma no quería enfrentarme. Entonces dije... Ni no te exijo que aparezcas. Ahora mí. Cuando se dignó a aparecer frente a mí, empezó a gritar muy fuerte. Pero de miedo. ¿Acaso se asustó de su nariz? Se asustó porque vio que un candelabro se movilizó. ¿Un fantasma que se asusta en un candelabro volador? Eso sí que es raro. Y así fue que este viejo capitán pirata no sucumbió al miedo. Y además, le dio una lección a un fantasma miedoso. Buena historia, capitán. Pero, si me permite, tengo una pregunta. ¿Por qué se mueve ese candelabro? Ah, eso. A Sebastián siempre le gustó jugar con candelabros. Jamás volveremos a tener miedo de los pantalmas. Socorro, capitán. ¡Ese es la comandata! Y así fue como el capitán Nariz de Lata y su fiel tripulación escaparon de una broma de estas ratitas burlonas que además son valientes y muy buenas cantoras. ¡Ese es la comandata! 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 Gracias.